Vamos a ver el problema. Tenemos que el radio del depósito cilíndrico, es decir, el radio de la base del cilindro, el depósito cilíndrico, tiene un radio, y aquí lo ponemos, de 3 por raíz de 5 por pi, dentro de la raíz, dividido entre pi. Después nos dice, el agua que contiene alcanza 2,5 metros, es decir, este agua que se contiene aquí dentro, alcanza unos 2,5 metros de altura. Para vaciarlo se utiliza una bomba, utilizamos un motor externo que va vaciando el agua, que extrae 8 hectolitros por minuto, es decir, este motor extrae 8 hectolitros por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarse el depósito? Es decir, aquí se contiene una cantidad de agua que llega hasta una altura de 2,5 metros. ¿Queremos vaciar el depósito? Pues ¿en cuánto tiempo? Nos preguntan por el tiempo. Vamos a basarnos en una cosa. ¿Qué es un cilindro? Un cilindro, mejor dicho, ¿de qué está compuesto un cilindro? Un cilindro está compuesto de dos partes. Tenemos un cilindro, está compuesto de una zona que es como un rectángulo, podríamos decir, ¿vale? Y aquí tenemos dos circunferencias, en teoría tendrían que ser iguales dos circunferencias, que claramente tienen un radio. Un radio. Pues de esto está compuesto un cilindro. Un rectángulo, dos circunferencias. Nos dan el radio de la circunferencia de la base, la circunferencia que se nos forma aquí arriba. Tendría que ser igual. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Vamos a tener que calcular el volumen que hay contenido aquí de agua. Bueno, eso en el paso primero. Primero, calcular el volumen del agua. Después de calcular el volumen del agua, ¿vale? Podemos calcular cuánto tiempo se va vaciando poco a poco y de ahí sacamos el tiempo. En este tipo de problemas geométricos, lo más recomendable es hacer un dibujo que nos oriente para resolver el ejercicio. Con un dibujo podemos ver muchas cosas y tampoco tardamos demasiado más. En este caso, ¿qué vamos a hallar el tiempo? Pues, como hemos visto en nuestro dibujo, queremos calcular cuánto volumen de agua hay. Queremos calcular el volumen del agua. ¿Vale? Para calcular el volumen del agua, como está dentro de un cilindro, el agua adopta la forma del cilindro. Es decir, si calculamos el volumen del cilindro o de lo que corresponde al cilindro, podemos calcular el volumen de agua. ¿Cómo es el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es área de la base, es decir, área de nuestra circunferencia, por cuánta altura. ¿Cuánta altura? ¿Vale? Área de la base por altura. Este es el volumen de un cilindro, área de la base por la altura. Entonces, ¿cuánto va a durar la base? Pues el área de la circunferencia, es decir, de una circunferencia de radio, el que tenemos aquí. Radio de la circunferencia, 3, radio de 5, por pi dividido entre pi, metros. Esto está en metros. Cuidado que si esto no está en metros, va a variar mucho el tiempo. Muy bien, esto está en metros. Entonces, el área nos va a salir metros al cuadrado. Vamos a calcularlo. El área de este círculo de aquí es pi por radio al cuadrado, calculamos el área del círculo, y de ahí ese área del círculo, o área de la base, nos vale de cualquiera de las dos, pues podemos sacar el volumen. ¿Cuánto vale el área de nuestro círculo que tenemos aquí como base? Vamos a ver, el área de nuestro círculo es pi por esto de aquí al cuadrado. Entonces tenemos 3 por la raíz de 5 pi dividido entre pi al cuadrado. Elevar todo ello al cuadrado es como poner esto al cuadrado, poner esto al cuadrado, y poner esto al cuadrado. Ahora vamos a operar un poco. Fijaos, este pi con el cuadrado se nos va, porque pi al cuadrado es pi por pi. Entonces tenemos una simplificación, otra simplificación. Después, vamos a operar un poquitín más, tenemos 3 al cuadrado, que es 9. Y tenemos un cuadrado y una raíz, pues se simplifica. Entonces nos queda 9 por todo esto, es decir, 5 pi. Y abajo dividido entre pi, esto y esto se nos va, pi y pi se nos va, y nos queda 9 por 5, que son 45 metros cuadrados. Es decir, el área de este círculo, o área de la base, son de 45 metros cuadrados. Estamos intentando calcular este volumen de área. ¿Qué tenemos que hacer? Pues metemos este área de la base, la altura la tenemos, porque no queremos el volumen completo, tampoco nos da la medida del cilindro completo, del depósito. Queremos lo que sabemos, que es el volumen de agua, pues ahí lo tenemos. Entonces metemos este dato aquí, y la altura que ya la tenemos. Vale, pues entonces el volumen directamente de todo el agua que tenemos ahí es 45 por... ¿Cuánta altura? 2,5. Ahora operamos esto por esto, y esto finalmente nos da, ¿cuánto? 112,5 metros cúbicos. Fijaos por qué estamos en metros cúbicos. Hemos empezado con que esto era en metros cuadrados. Vamos a verlo. Esto es medida metros cuadrados. Metros cuadrados. Esta medida es en metros. Como se está multiplicando, podemos poner esto metros cuadrados por metros, es metro a la 1, es decir, metro a la 3. Nos dan metros cúbicos, ¿vale? Por eso al volumen se le pone con el metro cúbico, normalmente. Hay otro tipo de medidas, pero se suele poner con el metro cúbico. Tenemos esto, metros cúbicos. No sabemos qué son metros cúbicos, no sabemos cuánta equivalencia hay con litros. Porque hectolitros, hectolitros, metros cúbicos, no es lo mismo. Entonces si pasamos metros cúbicos a litros y esto a litros, las operaciones van a ser mucho más fáciles. Para pasar de metros cúbicos a litros, primero sabemos que el litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces, hay que hacer un factor de conversión. Tenemos 112,5 metros cúbicos y ponemos por y una raya de fracción. Abajo ponemos la unidad que nos queremos quitar, es decir, el metro cúbico. Entonces podemos que ¿cuánto es un metro cúbico? Un metro cúbico son... La unidad que queremos obtener son decímetros cúbicos, que es igual que litros. Entonces tenemos un metro cúbico, son lo mismo que mil decímetros cúbicos. Es decir, como estamos hablando de cubos, de una unidad a la siguiente se le añaden tres ceros. Entonces tenemos esto por esto, que nos va a dar... Pues le añadimos tres ceros, 112,500, la coma se va moviendo, posiciones, y nos quedarán 112,500 decímetros cúbicos. Como sabemos que decímetros cúbicos es lo mismo que litros, pues en vez de címetros cúbicos tenemos litros. Lo mismo. Tenemos 112,500 litros en este depósito de agua. No queremos tener esto, queremos calcular cuánto tiempo pasa. Pues vamos a tener primero los hectolitros. ¿Qué son ocho hectolitros? Ocho hectolitros por y raya de fracción, otro factor de conversión. Queremos pasarlo a litros y lo tenemos en hectolitros. Hacemos equivalencia. ¿Cuál es mayor? Hectolitros. Un hectolitro. ¿Cuántos litros son? Son hectolitro, decalitro, litro. Entonces, si multiplicamos 8 por 100, 800 litros por minuto, hace la bomba. Es decir, la bomba absorbe 800 litros por cada minuto. Si tenemos 112,500 litros, pues otro factor de conversión. Entonces tenemos 112,500 litros por y raya de fracción, y si en un minuto absorbe toda esta cantidad de litros, que son ocho hectolitros, pues aquí nos va a dar la cantidad de tiempo, porque litros y litros nos simplifica, y nos queda esto, por esto, entre esto. Esto, con calculadora, mira los ceros, se nos van a ir, y nos va a quedar esto entre esto. Esto nos queda 140,625 minutos. Vale. Hemos ya calculado cuánto tiempo tarda en vaciar este depósito. Pero, esta unidad de expresión de algo, no sé cuánto, 140,625 minutos, no nos gusta. ¿Qué vamos a hacer para quitarnos estos 140,625 y pasarlo a horas, minutos y segundos? Muy sencillo. Para quitarnos estos 140 minutos, que son demasiados minutos, mejor verlo en horas, ¿cómo podemos pasarlo a horas? Pues ponemos la unidad que queremos cambiar, la unidad que tenemos abajo, y decimos que cuánto es una hora, una hora son 60 minutos. Entonces, aquí lo tenemos en horas. 140,625 minutos en horas son 2,34 horas. Hemos obtenido esto en horas, que es mucho más cómodo. Muy bien. Una vez que lo tenemos en horas, tenemos que 2,34 horas son 2 horas más 0,34 horas. ¿Vale? 2 más 0,34 es 2,34. Esto de 0,34 en horas, no me gusta tener decimales, por lo tanto, vamos a pasar esto. Entonces, tenemos que 0,34 horas por y raya de fracción, y ahora ponemos horas y lo pasamos esto a minutos, que nos molesta. Serían minutos. Pues mira, una hora, 60 minutos. 60 por esto nos va a dar 20,4 minutos. Nos va a dar, ¿qué? 2 horas más 0,34 horas, que es lo mismo que 20,4 minutos. Es decir, tenemos 20,4 minutos. Pero ahora este 0,4, ¿vale? Son 20 minutos más 0,4. 20,4, pues es 20 minutos más 0,4 minutos. Pero 0,4 minutos no lo queremos tener minutos, los queremos tener en segundos. Pues ponemos 0,4 minutos por y raya de fracción es segundos, aquí ponemos minutos, entonces, un minuto son 60 segundos. Pues 60 por 4, mira, esto es lo mismo que 24. ¡Aojo! ¿Por qué? Porque este 0, es decir, 6 es 66 por 10, este 10 por 0,4 es 4, 4 por 6 es 24. 24 segundos. Es decir, 0,4 minutos son 24 segundos. Finalmente, hemos pasado de tener el tiempo en minutos, 140,625 minutos, muy feo, a tenerlo en horas. No será exacto al 100%, pero es muchísimo mejor tenerlo de esta manera. Y de esta forma hemos calculado este problema geométrico que nos relacionaba los volúmenes. Hasta el siguiente vídeo.